Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México, República Dominicana, PR, Ya tú sabes, Cuba, Argentina, España. Sé que sigo caminando y sé que no ya volví, pero quiero despedirme de Tunga es amor, Tunga es amor y aunque me vaya la llevo en mi corazón, Tunga es amor, Tunga es amor. Tunga es amor, 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 T Pero sumamos malo, bueno, aquí está, está Pendiente, papito, que lo vamos a lograr Porque lo que queremos es paz En nuestro país no se puede vivir No se puede bañar, no se puede dormir No se puede andar ni seguir por ahí Por eso te digo, tú no eres amor Tú no eres amor Y aunque me vaya, la llevo en mi corazón Tú no eres amor Tú no eres amor Y aunque me vaya, la llevo en mi corazón LR Y la llevaré en mi corazón, también en mi mente Tú no eres hombre, te tendré presente Voy a caer que linda es la gente, lo voy a hacer se ve Yau, yau, por el bosque siempre fue yo voy caminando Por la Plaza de Oliva la gente me está mirando En guerra donde él, montando el estilo como él Llego el capero, papi, sabes como qué El norte, el sur, el sur, el norte, el oeste Sabes como es, esta gente pa' ser a buena Pa' marchar, oye, la gente en la ciudad Orgulloso me siento de lo que han ayudado Orgulloso me siento de lo que han morado Orgulloso me siento de aquello que los sueños han logrado Pero yo te diré que Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Oye Tunga es amor Tunga es amor Y aunque me vaya, la llevo en mi corazón Tunga es amor Tunga es amor Tunga es amor Tunga es amor Y aunque me vaya, la llevo en mi corazón Sé que dejé a mi madre esperando Sé que mi gente a mí me está esperando Y sé que por mi sueño estoy luchando Y lo lograré Agradecido estoy con mi Padre Celestial Que ilumine a esa gente que nos quiere en verdad